Continuamos comentando Sin Miedo Luna TV, Canal 53, el canal de los campeones. Inmediatamente, señor director, vámonos con el reporte que nos envían desde el COE en el día de hoy. El COE reporta 25 muertes durante a su vez toda la Semana Santa. Usted tiene las declaraciones de Juan Manuel Méndez. De la totalidad de 25 fallecidos en este operativo, 10 fueron por motocicletas, 4 por atropellamiento, 6 por vehículos livianos y 5 asfixias por inmersión. De la totalidad de 20 fallecidos por accidentes de tránsito, las motocicletas representaron el 50%, vehículos livianos el 30% y atropellamiento 20%. Bueno, ay mi madre, 25 muertos durante la suelta de la Semana Santa. Mucha gente se intoxicó y varios muertos también con la intoxicación de Clerén. Y no que Salud Pública andaba detrás de esto, la Policía Nacional andaba detrás de identificar los vendedores de Clerén, los que estaban trayendo Clerén al país. Donde se produce de manera clandestina. Iban a apresar esto después de un lío que se dio en diferentes partes de la República Dominicana. Hmm.